...organizaditos y bonitos, no tiene vecinos así muy... ...no, se ve que son cachetudos... ...si, son cachetudos, son vecinos... ...y esta casa es privada, porque aquí, aquí no, el que venga para acá, viene para acá... ...es una verdad... ...yo cierro... ...dónde más que la casa... ...no, pero para que se encargas esto es privado...